¡Esto es Parámbulo! ¡Eso! Hemos vuelto, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. A todos los que estén en este momento pasando por la Javier Prado. Saquen la mano por la ventana para poder verlos. Se les puede ver aquí en esta maravillosa pantalla. La Vía Espreso, eh. No, es Javier Prado. La Vía Espreso. La Vía Espreso. Nacional. Es el estadio. Ah, es la Vía Espreso al lado del Estadio Nacional. No, es que de a poco van cambiando las imágenes. Lo tiene Gajime. Lo tiene Gajime ahí parado media hora y a otras media hora lo llevan para otro lado. Sí, así que... Oye, pero ¿sabes a qué me remite esa imagen? Una imagen de la calle. ¿Cuántas veces han estado en hoteles? ¿No? Hoteles que no son tan recónditos y céntricos en Lima o fuera de Lima. O fuera del país. Y has tenido esa vista de la ciudad. Tú dormido, aprisionado en la concentración. No pudiendo ni siquiera bajar al lobby porque hay gente. Y tener esa vista. O sea, una vista muda porque los hoteles son todos anti ruido, ¿no? Sí, sí. Solamente ves las luces irse, venir, irse, venir. ¿Cómo es esa...? Igual es lindo, ¿eh? Igual es lindo estar a este... ¿Aprisionado? El fútbol nos ha llevado a un montón de lugares, ¿no? Porque digo, tener todo el acceso y solamente verlo así. Lo que pasa es que mucha gente dice, ¡Ah, tú qué suerte! ¿Tú cómo viajas? No saben que viajas, te meten al hotel, vas a entrenar, vuelves al hotel y nada más. ¿Cuántas ciudades conoceremos los que hemos estado en el fútbol? Ramón, tú... O Pedro, ¿no? ¿Qué conoces? Hotel, aeropuerto, estadio. Estadio, aeropuerto, hotel. No conocen nada más. No conocen nada más. Hay otras que sí, por ahí es una aterrecida libre, pero muy pocas veces. Y el bar de Legina, ¿no? Y el bar de Legina, ¿no? Y el bar de Legina. Y el bar de Legina. Yo he visto a todos los que estaban acá en el bar de Legina, así que no vengan a decir. ¡No! ¿Aquí vas a meter en el mismo saco, te digo? No, perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Cómo vas a meter en el mismo saco? No, perdón, perdón. La pregunta es... ¿Cómo es que nos ha visto? Claro. ¿Cómo es que nos ha visto? ¿También estaba ahí? Eso de periodista. No de futbolista. De futbolista. No, hombre. Hablando de los periodistas. Pero yo no he tenido al bar de Legina. El bar y bastante más. Y otras cosas. El bar y bastante sitios más. Claro. No, de periodista la pasa mejor. Pero, o sea, estar aprisionado no es un... ¿Cómo te lo sacas de la cabeza? Porque es la ventana, el ventanal y ver la ciudad moverse y tú estar ahí metido, metido. Cuando uno va a jugar fútbol, tiene que pensar que vas a jugar. Claro. Lo que pasa es que, de repente, por decirte... Él, yo soy un poco mayor que Lau, pero... Cuando tú vas a jugar, vas a entrenar, jugar y descansar. Claro. O sea, no piensas otra cosa que eso. O sea... Y el único pensamiento tuyo, ¿a qué hora viene a hacerme masaje? Claro. Nada más. En tu caso, tú miras por esa ventana y, digamos, tú eres muy hogareño y qué sé yo, y no te llama tanto la atención. Pero debe haber casos en los que sienten que se están perdiendo. Pero a veces no podemos... Eso no me queda duda. Oye, Franco. Eso no me queda duda. Hay gente que quiere salir. Pero a veces no podemos abrir la ventana. No, no, se ve, se ve. No, no, claro. Hay jugadores que son más movidos y te dicen, por ejemplo, hay un tiempo libre y te dicen, vamos a... Claro. Quiero ir a comprar algo, acompáñenme acá. Y el que no le provoca, está loco. O sea... El control remoto, ahora que existen otras cosas y hay los que les gusta quedarse, hay los que les gusta salir. A mí me sorprende, algo que me llama la atención de algunos compañeros, es cuando hemos ido, por ejemplo, a Europa o a Asia. Estamos ahí, o sea, estamos cuatro días, cinco días nomás. Por ahí un campeonato será diez días. Este... Y van a parar y dicen, oye, ¿dónde hay un restaurante esperando para ir a comer humo saltado? Sí. Oye, yo no lo entiendo. ¿Cómo? Acá había un periodista. Sí, sí, sí. Escúchame. Acá había un periodista. Acá había gente de esta. Sí, sí, sí. Por Dios. Acá había gente de esta. Pero no es que no sea rico, a mí me encanta. Pero aprovecha otras cosas. Claro, claro. Una vez fuiste a Japón y yo caminaba por las calles y yo miraba a la casa y otra cultura. Oye, yo caminando era... Me emocionó, feliz. Voy a te pregunté lo de Corea. Claro, claro. Porque fue distinto, otra cultura. Yo caminaba y en la calle y fuiste a provincias y pasa la gente... Basta que la miras nomás y estás haciendo una reverencia, todo mucho respeto. O sea, vivir otras cosas, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿dónde hay un restaurante? No, no se puede comer humo saltado. Nada, nada, nada. Acá ha pasado. Acá ha pasado. En Corea... Acá ha pasado. Tú que me preguntaste, en Corea todas las manijas de las puertas tienen un terciopelo para que ni te ensucies ni sientas el frío del metal. O sea, ese tipo de cosas a ti te... Puedo contar una que en Japón, fue en 2005 creo que fui, en el baño. ¿No computadores? Claro. Falta hacerte cariño nomás. Es una computadora de baño. El baño de Japón tiene todo. Tiene todo. No me di roba. Te falta ese cariño nomás. Lávate, enfadate. Todo, todo. Llega en el 2005, imagínate lo que será ahora. Claro, claro. Ahora se hace cariño. Todo el lado del baño de Japón. Pero si habla del baño de los chinos, de China. Claro. Ah, pero ese no es... ¿Cómo es ese? El baño de China es como si fuera un baño... Eso es siglo antiguo. Sí, eso me... O sea, eso es siglo antiguo y se... No, claro. O sea, se sienta y con su cigarro en la boca, como está la costumbre, y haciendo crucigrama los... Y están sentados. No, pero ahora los servicios higiénicos tienen... Claro. En el mismo aeropuerto en Tokio... Batallas que te hablan. Hay baño japonés. Bueno, batallas que te hablan. Batallas que te hablan. Sí, también entras y te hablan. Estás un mes afuera... Haciendo el mundial, por ejemplo. En la tercera semana puedes decir... Oye, ¿dónde habrá un lugar? Un arrocito, algo más este... Un arroz blanco. Un arrocito. Puedes pensar, ¿no? A la tercera semana, ¿no? Claro, a un mundial que sea un mundial. 20 días. Pero estás 10 días, 8 días, menos días... Y la gente busca... Lo hemos saltado, efectivamente. Una vez fuimos con la alemeación a España. Y este... Esa partida de alemeación en diciembre. Nos dieron este... 3, 4... O sea, jugamos creo que 28. Y viajamos el 30. O sea, te llamas todo día libre. Entonces... Salimos, pues, ¿no? Vamos a salir a noche. Y la gente jugando un salsodromo. Sí, vamos a ser hermano. ¿No? ¿Cómo vas a jugar un salsodromo? O sea, no es porque sea feo. O sea... Pero vea algo distinto. Aprovecha, conoce. Conoce. Conoce algo distinto. Bueno, si quieren saber un poco más de Corea, hagan como leado y entren a mi canal de YouTube. ¡No! Oye, pero ¿cuál es el límite entre salir, distender y, no sé, liberarte de este claustro que puede ser el hotel y ya tener, o sea, digamos, una cierta indisciplina con las reglas que te está imponiendo la institución? Bueno, pero todo el mundo... O sea... Yo creo que... Si tú sales, pues, te hago una tarde, noche libre, vas y vas a comer unas cargas, vas a comer unas cargas, oye, toma una copa de vino, no pasa absolutamente nada, ¿no? Todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no... Una preguntita. Y cuando te concentras y te ponías esa sopa de esparra o famosa que dan ante los partidos, ¿qué hacías? No, no, no. Yo la veo así, te lo juro. Pentrele, o sea, pentrele hacia afuera, toco, toco, toco. Sí, no, no, no pone, no pone. Es más, las mismas cremas, este... Hay otro tipo de cremas que deben ser muy ricas, pero ya, como tienen la misma... Bueno, la de zapallo tampoco la... O sea, es que son parecidas, ¿no? O sea... No puedo verlas, no puedo. Pero esa crema de esparra es una crema muy particular de una concentración, la crema, la famosa crema de esparra... Y hay gente que le gusta. La crema de zapallo. Hay gente que le gusta. Qué rico, dice, qué rico. Hay gente que le gusta la crema de semuja. Es buena. Sí, o sea... Bueno, a mí particularmente no me gusta. Todo es rico. Sí, en gustos que no. Claro, es sobre gusto. Y tú que has estado en... Bueno, que has recorrido gran parte del mundo y que has vivido tanto, digamos, si tuvieras que señalar algo que te quedó por hacer, algo que dijiste, pucha, podría haber hecho esto o me hubiese gustado hacer eso. Algún sueño dentro del mundo del fútbol, ¿ah? Por ejemplo, no sé, jugar en otro país. Jugar afuera. Claro. O sea, yo creo que hay dos cosas que a mí... Si yo pudiera regresar, no es que me estés quejando. No, no, no. Pero hay dos cosas. Jugar afuera. Que antes era... Ahora es menos complicado. Claro. Antes era mucho... Pero para un arquero... Y más para un arquero. Exacto. Y más con los resultados de la selección. Y más con los resultados de la selección. Y más con los resultados de la selección. O sea, y este... ¿Ira mundial? Ira mundial. Claro. Ahora me río, ese momento me iría a morir, ¿no? ¿Te acuerdas cuando ponemos contra Uruguay 6-0? Claro. Yo estaba a punto de arreglar con el Recreativo de Huelva, de España. Yo estaba a punto. Chemo sabía. Chemo me ayudó con un par de cosas ahí, ¿ah? Terminé el partido y creo que Castillo era arquero de Uruguay. Y ya nos habíamos enfrentado varias veces. Habíamos cambiado camisar todos. Entonces se me acerca, cruza, ¿no? Me dice, vamos para arriba, ¿no? Me dice, no. Y te das pepalla, me dice. ¿Dónde me voy a ir? ¿Dónde me voy a ir? Le digo, ¿dónde me voy a ir? Le digo, hicimos perdido 6-0. Y no, pues así... ¿Cuál fue tu mejor partido con la selección? Yo creo que mi primer partido oficial contra Argentina, cuando debuté. Que si hubiese no me expulsaron. Fue bueno. Perdimos 2-0, me expulsaron faltando 10 minutos. Ah, verdad. Que le hago un penal a Messi, que... Claro. Pero fue muy bueno. Y precisamente... Que iba a 0-0 hasta ese momento, me parece. Sí, yo salgo expulsado del penal, ¿no? Claro. Y un partido en España, contra España. Contra la España que salió campeón de Europa. El 2-1. Que justamente fue ahí donde el recreativo vuelva, se interesa, pues. De ahí nos vamos a Chicago a jugar un partido contra México. Yo no juego a Forzay. Y ahí nos vamos a jugar a Uruguay, pues. Otro que fue bueno fue el 3-0 con Uruguay en la Copa América, ¿no? Claro. Fue bueno ese también. Uruguay, que ganamos también acá 1-0 en eliminatoria. También fue muy bueno. Contra Paraguay, que nos ganan al último también. En Paraguay. Sí. Ese día que el equipo jugó muy por encima de lo que se esperaba. Sí, sí. Porque Paraguay estaba puntero. Nosotros estábamos últimos. Y nos preguntaban... En la conferencia de prensa, un periodista peruano, que no me acuerdo quién fue, me preguntó, Leao, ¿y ahora cuántos goles te van a hacer? Así me preguntó. ¿Cuántos goles le van a hacer a la selección? Dijo. No, no, no. No me dijo a mí directo. Ahí dice la que me dice, Juan, cuando me sacas tu bandera es 11, no responde, o sea... No trae a decir eso. Adolito ha sido así. Escúchame, claro. El día del partido del 6-0, este... ¿Quieres música de política? No, no, no. Me tocó estar ahí, ver ese... Ha sido la peor goleada en la historia peruana en eliminatorias. Ese día en Montevideo. Y no estaba para 6-0, o sea... No estaba. Te quiero contar varias cosas de ese partido, porque para mí es un partido que sea... Ni nos acordamos porque es eliminatoria, fue como fue, y parece que es un partido más de muchos malos. Sí, y yo creo que fue un partido que fue aleccionador por varias cosas. Y te quiero preguntar, no sé qué cosa piensas. Primero, ese día, Guerrero, diríamos, se hace expulsar. ¿No? Sí, a los 25 minutos. Le dio la pataleta, ya, y lo pulsaron. Pero además iba 2-0 cuando se hizo. Sí, pero le dio la pataleta. No, por el primer tiempo, sí. Le dio la pataleta. Es un... Pataleta. En un penal. O sea, si no lo botan a Guerrero, no termina 6-0. ¿Qué pasó? Al árbitro se lo fue, sí. Yo le decía que... Le dio la pataleta. No, si no lo pulsaba a Paolo, no termina 6-0. Por eso, si no lo pulsaba a Paolo, no acababa 6-0. Entonces, después, Paolo... Paolo aprendió... De hecho, le dan 6 fechas. Sí, claro. Era otro Paolo. Y creo que ahí cambió, Paolo. Ahí cambió. Por eso digo que... Por eso dije la palabra aleccionadora. O sea, eso que hizo Paolo ese día fue la última vez que lo hizo. Después ha tenido un berrinche, pero no a ese nivel. Ese... Se ha ido manejar. ¿Música de berrinche? Parece ser. Parece que le dio berrinche al músico. Yo creo que Paolo aprendió. Por eso decía que era aleccionadora. ¿Ya? Este... No sé si estás de acuerdo y me dices que sí. Lo echan. Se genera la goleada. No estaba para 6-0. Hubo goles que nos hicieron caminando. Y hay una imagen de Chemo. Claro. Parado en el banco de suplentes. ¿Cuál es la palabra técnica? Reputa... A los jugadores. Porque estaban teniendo poca rebeldía ante la desgracia. Porque después del 3-0... Tiramos la toalla. 4-0. 5-0. Tiramos la toalla. Y Chemo los recontra estaba... Sí, sí. Porque estaban teniendo esa nula rebeldía. ¿Cómo lo viviste? Y pasó eso, ¿no es cierto? Hubo cero rebeldía. Sí. Bueno, con Chemo tengo buena relación. Y yo sé que fue una... Él estaba viendo lo que todo el mundo estaba viendo ese partido. Como tú dices... Yo creo que ahora en el fútbol, cuando hay una goleada así, tan importante... Es más por lo que el equipo deja de hacer, que por la virtud del otro equipo. Sí. Para mí... Y creo que ese partido fue eso. El 3-0 rompe un partido. Sí, sí, sí. O sea... Todos tenemos responsabilidad en ese partido. Pero tú veas que estábamos caminando. Estamos caminando. ¿No? Pidiéndole al reto que termine el partido. Este... No, fue terrible. O sea, ese partido fue... Pero eso es increíble. Porque eso hace mucho, y no tanto también a la vez. Y esa era la época en que nadie quería ir a la selección. Nadie. O sea, ir a la videna era ir a quemarse. Te convocaban y salvo por el viático que cobrabas, por algo así. Sabías que no ibas a ganar. Sabías que te ibas a devaluar como jugador y que la prensa te iba a matar. Y de repente todo se empezó a transformar y te tocó vivir esta última parte. Que además te ganaste el estar y te ganaste la discusión cuando se lesiona Pedro respecto a jugar o no. Porque había mucha... Era un gran tema, ¿no? ¿Quién tapa? Si tapa Cácer, tapa Carvalho, tapa Leao. ¿En algún momento te ilusionaste y dijiste, este lo voy a tapar? De los... Porque te toca hasta que te lesionan, ¿no? Tres partidos. Sí, sí. Que son Bolivia, Ecuador y Argentina. Mire, yo voy a ser sincero que no me ilusioné. O sea, me preparaba para poder estar. Pero no me ilusioné porque yo veía cómo manejaba el cuerpo técnico la situación. Que me parece bien, o sea, no la estoy criticando. No estoy diciendo que yo veía cómo la... Y era consecuente. Cómo ha sido consecuente en todos los puestos del proceso de Areca. Y creo que está bien, ¿no? Porque se la juega con los jugadores y los jugadores creo que le han respondido. Todo. Inclusive Cácer va a Ecuador y tapa muy bien. No sé si tenía posibilidad de jugarla. Nunca me dijeron. Nunca me dijeron. Pero también yo veía cómo venía la banda y decía, yo creo que acá hay un orden y... Bueno, hay que respetarlo. Bueno, vamos a respetar los horarios también porque toca pausa. Si me permites, Pedro. Pausa publicitaria. No, pero antes de la pausa, lo que queda es el abrazo tuyo que le diste en Canche Boca a los arqueros. Ah, contra Colombia. Ante... Ante... Lo que queda. Ante Argen de Buenos Aires. En Buenos Aires. El empate... Con Colombia te visión, ya no estás. El empate cuando salen los arqueros a calentar que van a donde tú estabas en la tribuna. Sí, sí, sí. El abrazo de él tiene mucho que ver. No, con Nueva Celal no está. Yo estaba robando ahí en cuatro arqueros. Claro, pues ahí vuelve Diego. Eh... En la celebración... En la celebración va Diego. Pero sí, ante Colombia Nacional, si nos juntamos ahí, iniciativa también de Carvalho. Y bueno, como siempre, los arqueros somos una cosa distinta, ahí al costado de todo. Lo que pasa es que... Ay, yo te entiendo. Vamos a publicitar y regresamos, no te vayas a ir.